Acredita la inocencia de mi patrocinado, porque si nos vamos sobre el tema de los actos previos del acto de intervención policial, del día 26 de febrero del día 24, ¿por qué se hace el tema de la intervención a mi patrocinado? ¿Cómo se le muestra a nivel, al menos, a un aspecto de intervención, a un aspecto mediático, que supuestamente, y se hace un tema de interrupción por parte de la Fiscalía, en los cuales se ha indicado previamente por qué ha sido el tema de la detención? ¿Por qué se le hace el tema de esta intervención, en cierta manera irregular, en las cuales mi patrocinado se le establece y se le vincula con un hecho ocurrido en Santanita, y que supuestamente pertenecía a una banda criminal, que habría, en este caso, efectuado latrocinios, como es el secuestro consecuente de muerte con otras personas, ¿no? Y en las cuales se le hace ese tipo de especulación, esa presión mediática a mi patrocinado, y en los cuales no se ha podido evidenciar, mediante actos de investigación, el tema de la participación de mi patrocinado. Incluso, en la otra investigación se ha podido establecer con peritaje, ¿no? Y se ha podido establecer la no responsabilidad de mi patrocinado en los hechos en materia de investigación en otra sede judicial. ¿No? En las cuales se ha podido determinar pericia antropométrica, que no cumple con las características de la persona que había cometido el atrocibio en otro espacio. Ahora, referente a esta intervención, es para poder utilizar el tema de la, de ese tiempo de detención, de este hecho, a efectos de poder tener una detención preliminar de otra investigación, y determinar si es que era, o tenía alguna, algún tipo de responsabilidad, la cual se ha podido descartar. Es por ese motivo que no se solicita un requerimiento de prisión preventiva, la detención preliminar sí, la cual el patrocinado ha cumplido cabalmente, y de la cual se ha podido descartar su participación, y que posteriormente a ello, la fiscalía solicita un requerimiento, pese a que mi patrocinado tiene licencia de portar arma de fuego. Referente al tema de los documentales, que la fiscalía en este caso hace mención, el acta de registro personal practicado a mi patrocinado, en la cual se hace el tema de las municiones, el arma, el allanamiento de su poder, en las cuales hasta el momento no se ha podido corroborar con hechos periféricos, en los cuales no se ha podido establecer que estaría inmiscuido en hechos de latrocinios, el acta de registro vehicular, de inspección, de comiso, en los cuales para poder en este caso también se estudiar por qué mi patrocinado se encontraba en ese lugar, porque mi patrocinado es taxista, y se ha podido establecer en el registro vehicular que se encontraba con un vehículo de placa APJ3137, en los cuales a mi patrocinado se le había alquilado. Incluso la misma propietaria va a las instalaciones de Igrincra a indicarle que había un contrato vigente, un contrato de arrendamiento, que sí le había alquilado a mi patrocinado. Ahora, y con su herramienta de trabajo, se le ha intervenido. Ahora, se indica también el acta de comprobación domiciliaria, en las cuales se ha podido establecer de que mi patrocinado tiene una dirección, la misma dirección en la cual se encuentra actualmente, en calle Manuel Jaramillo 762, San Juan de Miraflores, la cual, para poder incluso reforzar, es que es la casa y por herencia de sus padres, porque para Fiscalía mi patrocinado solamente es venezolano, pero mi patrocinado es peruano, tiene padre peruano, tiene domicilio y tiene un DNI y se encuentra registrado mediante el NIE, porque es peruano. No se le puede establecer o al menos dejar sus derechos fundamentales o discriminar por solamente también pertenecer a otra nacionalidad. Ahora, tendenciosamente la Fiscalía indica, no, está utilizando ciertos documentales, se presenta como venezolano, pero también se presenta como peruano. ¿En qué momento se ha podido establecer de que no sea mi patrocinado y que tenga nacionalidad venezolana y peruana? ¿O se ha podido establecer o presumir por otros elementos de que mi patrocinado no tenga los documentales registrados? Ahora, es necesario establecer el acto de distribución de lectura de teléfono celular, en las cuales mi patrocinado tiene derecho de poder establecer o así mismo dar la venia o no referente al tema de la visualización, porque es un derecho que le concede la Constitución, no podemos quebrantarla. Y más aún, esto no puede ser al menos establecido como acto contrario si es que la ley no lo prohíbe. Y más aún, si se establece el tema de registro, de trazabilidad o refrente al tema del incautado, eso tampoco se ha podido establecer de que mi patrocinado, o al menos el tema de la vinculación que tenga mi patrocinado, sea en este caso directo, ¿no? O al menos un elemento grave y fundado para poder solicitar el requerimiento y prisión preventiva. La última ratio que podríamos aplicar en tanto, en este caso, sea lo más idóneo o al menos lo que correspondería en este caso si es que no habría otra medida diferente. Ahora, se hace un análisis también de los documentales, que es la declaración del señor Marco Antonio Gutiérrez Velasco, en los cuales se ha podido establecer el vehículo de Marcaniza, el tema de la placa de rodaje, la conducción de mi patrocinado, el señor Francisco Movio Piña, porque es su propio vehículo, porque en la cual es su herramienta de trabajo y en la cual también paga por el, en este caso, arrendamiento de este vehículo. Se ha podido establecer que la declaración del señor Daniel Rojas establece también un lugar donde se establece un frontis de cevichería, ¿no? Se establece también el tema de la declaración del señor Diego Beltrán Perlacio, en las cuales no establece graves y fundados elementos de convicción, solamente detalles de la intervención. Se indica, asimismo, el correo traslado de esta defensa por parte del acta de registro, y en las cuales se advierte en la propia resolución que el fiscal interrumpe la audiencia, que se hizo un antecedente previo y que, asimismo, ha sido objeto de debate, y en las cuales se ha sostenido que en procesos distintos y patrocinados se ha podido establecer la presunción de inocencia. Y más aún, se ha podido, y es llegar, en este caso, la verdad, referente a los puntos y circunstancias en las cuales se le detienen patrocinados, en razón a otra investigación en la cual se ha podido determinar la no participación. Y más aún, porque se ha podido establecer que, mediante Zucamet, tiene el uso, al menos autorizado, y así mismo, vaya concluyendo, señor, un minuto, a efecto de poder establecer que no existen graves y fundados elementos de convicción. Y más aún, porque la fiscalía establece una directiva referente a Zucamet, en los cuales se indica que no es de autorización, mediante resolución, del día 4 de diciembre de 2023, que es reciente, y en las cuales se establece, mediante resolución 1703-2017, de Zucamet, que tendría que tener ciertos permisos para el tema de él, para la propiedad, la tarjeta de propiedad, pero que esta no establece el tema del delito, de lo que indica el articulado 279G. No lo establece así. Solamente es un tema de un aspecto administrativo, que es, en ese caso, para poder complementar la licencia de arma de fuego. Pero en el código tampoco no se puede establecer que sea necesario para poder establecer que, si es que no lo tiene, vendría a ser un delito o una falta administrativa, entre otros. E incluso, que es reciente. Entonces existe un error de prohibición. Más aún, si es que se aplique ese criterio, el patrocinado, y más aún, el tema de las eximentes que tendría, y partiendo del desconocimiento de todos los usuarios de Zucamet, referente al tema de la autorización, y más aún, el tema de tener una tarjeta de propiedad que registra el arma, entre otros, y que los tiene que necesariamente tener. En los cuales tampoco se encuentra, y si se puede ver la resolución, no se encuentra establecido de ser que no lo tenga, sea tipificado como delito. Es necesario también hacerse un análisis, y eso también yo discrepo con ese punto de graves y fundados elementos de comisión, porque para esta defensa no existía graves y fundados elementos de comisión. en los cuales, bajo el segundo presupuesto de la pronoxys de la pena, tampoco superaría por un error de prohibición, porque vendría a ser mi eximente responsabilidad, y más aún, el tema de los verbos rectores que explica el tipo de... Concluya, porque voy a tener que cortarle. Concluya, por favor. Sí, doctor, para poder establecer, doctor, si me permite unos tres minutos, por favor, para poder desarrollar el peligro... Un minuto más, señor. Un minuto más le voy a conseguir. Respecto de poder establecer que el peligro procesal tampoco se ha podido establecer, porque tiene un enraizamiento familiar el cual ha sido demostrado con partidas de nacimiento, con boletas, con declaraciones juradas, con verificación domiciliaria, en la cual se ha podido establecer un enraizamiento domiciliario fijo, se ha podido establecer la herramienta de trabajo, incluso el contrato de arrendamiento del vehículo. Entonces, entre otros documentales en los cuales se ha podido establecer que no existe peligro procesal. Más aún, no se ha desarrollado el artículo 269 en forma completa. El peligro de obstrucción tampoco se ha partido, porque ha participado en todos los actos de investigación. Ha cumplido con la caución de los 3.000 soles. Ha aperturado el libro por el tema de la firma biométrica. Entonces, se ha cumplido y se ha podido establecer a totalidad y a cabalidad lo que el juzgado ha remitido, y en los cuales ha podido verificar que no existía un peligro procesal. Referente al tema de la proporcionalidad, tampoco se ha podido establecer una idoneidad, una necesidad, y así mismo el tema de la proporcionalidad en sentido de espíritu. Ahora, es necesario también que la duración de la medida no es vendría, no, al menos, no se ha podido justificar con actos de investigación, porque no necesariamente, no necesitan físicamente la presencia de mis patrocinadores. Porque ha postulado de licencias que son de solamente recabar oficios entre otros. Su pretensión, señor. Pretención, finalmente. Por esas consideraciones, doctor, solicitamos en tanto no se conceda la apelación y se confirme la resolución medida en las horas. Muy bien. Señor fiscal, desea usted hacer alguna dúplica, tiene dos minutos. Sí, señor. Al igual que la defensa, rogaría y toma de tiempo. Dúplica, señor. Dos minutos, nada más. El Ministerio Público resalta lo siguiente. No ha habido respuesta de la defensa respecto a la inexistencia de un arraigo de calidad. ¿Cómo la jueza para fundar la existencia de un arraigo domiciliario dijo que este señor en la dirección que ha verificado la policía, además, ha presentado un recibo de luz? Ustedes verificarán que a folios 43 de autos es el recibo de luz del mes de diciembre y distinta de la dirección que esta persona indicaba en el recibo de luz dice mucha Cecilia Palomino Manzana B1 Lote 19 Parcela A Organización San Juan San Juan de Miraflores tercera persona distinta al imputado en segundo lugar señor la defensa dice que es una mala interpretación si tiene licencia señores jueces ha probado que esta persona intervenida en flagrancia delictiva tenía autorización para tener un arma de fuego con poder de fuego una pistola marca Glock con serie erradicada con esa cantidad significativa de municiones que tenía su caserina y además la otra caserina con 26 proyectiles la imputación también es además por los 30 por las 30 municiones encontradas en el vehículo la jueza no se pronunció al respecto en segundo lugar señor Zucame cuando ha informado a folios 306 dice que esta persona solo tiene autorización para armas de defensa personal pero una pistola marca Glock es uso exclusivo de las fuerzas armadas y militares con número de serie erradicada en segundo lugar señor como se decae la actividad de supuesto taxista la propietaria cuando ha declarado señala lo siguiente lo conoce a francesco enrique mogollón piña desde hace dos años en la pregunta cinco como cliente de negocios de venta de electrodomésticos como era un cliente frecuente siempre compraba electrodomésticos para una persona que dice ser taxista y como también vendo motos y vehículos él en una oportunidad me dijo que me quería comprar un vehículo para que pueda taxear lo cual lo pagaría en partes lo cual de manera inmediata acepté y el 6 de julio del año 2023 hicimos el contrato de alquiler venta acordando terminar el pago el 26 de noviembre del 2023 sin embargo esta persona se atrasaba con el pago como todo cliente lo cual me estuvo pagando la suma de 500 soles de manera semanal ya lo dijo hace rato señor lo mismo ahora por eso era la explicación cuando se preguntó y qué explicación tienen las cuatro tarjetas las cuatro tarjetas no guardan relación con una persona que dice dedicarse a la actividad de taxista en segundo lugar dice que inclusive esta persona seguía dándole los 500 nuevos soles en ese orden señor ha quedado para finalizar quedado plenamente establecida que de los seis ocupantes la mujer negativo para drogas los cuatro los los cuatro varones que se encontraban en el interior positivo para cocaína el ahora imputado negativo para cocaína en el vehículo se halló dos clases de drogas en segundo lugar algo muy importante señor jueces cuando se hizo el registro del vehículo ya hemos dicho que se encontró una caleta y ustedes advertirán conforme a la vista fotográfica respecto a las características de este vehículo respecto a las cuales él ha suscrito el acta de registro vehicular reitero no hay hay ausencia de cualquier tipo de señalización letrero casquete que identifique que ese vehículo estaba destinado más por el contrario tiene las lunas oscurecidas ahora un dato importante y con esto culmino el señor abogado dice que él es peruano ustedes verificarán a folios 1137 del archivo digital y a folios 85 de manera física y 255 la existencia de cédula de identidad número MM 625 en el que el señor Francesco Enrique Mogollón Piña es venezolano venezolano según esta cédula de identidad la señora jueza para determinar que hay el arraigo personal mírense en lo cuestionable la defensa presentó copia de su DNI y su ficha renier conforme aparece a folios 429 en el que esta persona ahora aparece con número de DNI y muy distinto de lo que él dijo en su intervención que era de Caracas natural se señala que nació en Lima se vuelve a demostrar que estamos ante una persona que alega el uso de su nacionalidad finalmente señor el ministerio público hace saber lo siguiente la pericia balística y respecto al cual también el órgano jurisdiccional no me leí la respuesta ha señalado que es un arma operativa esta arma de fuego conforme al acta del agrado del arma de fuego y municiones fue posible restaurar el número de serie y finalmente un dato importante pese a que el tipo penal no lo exige el resultado de la pericia de ingeniería balística estableció que esta persona para el examen de ambas manos en la mano derecha arrojó positivo para los tres elementos hubo concentración de plomo barrio y antimonio por lo tanto esta persona quedó vinculada de que hacía uso del arma ilegal que poseía por todas estas consideraciones el ministerio público ratifica su pretensión procesada gracias señor bien vamos a pasar entonces se concluyó el debate vamos a pasar a las preguntas inicio yo como director de debates señor señor abogado ya hemos concluido el debate ya hemos concluido el debate señor el debate jurídico está construido por tres segmentos argumentativos el primero el justificatorio del señor fiscal el segundo de la réplica de usted y el tercero el que acaba de concluir el señor fiscal que es la dúplica pasamos a la estación de preguntas la primera pregunta que le formula usted abogado es lo siguiente usted en un primer momento ha señalado estoy de acuerdo con la resolución de la señora juez de primera instancia sin embargo luego dice que no está de acuerdo con los elementos de convicción hay incongruencia en todo caso señor lo que usted está diciendo muy brevemente quiero escuchar su parecer doctor si ha podido establecer que la fiscalía hasta el momento no ha podido argumentar el tema de que el patrocinador no tenga la autorización de que arme fuego y en razón a ello es que se hace el tema del cuestionamiento el tema de la valoración del tema del primer presupuesto pero solamente el tema de la valoración del primer presupuesto no me está contestando señor a mi pregunta le voy a hacer una segunda pregunta señor una segunda pregunta usted señala que el ciudadano tiene autorización de la sucame pero es cierto lo que dice el fiscal yo tengo acá la copia de la autorización de sucame y dice que para arma para defensa personal y nos dice el número de serie sin embargo el arma incautada al ciudadano es un arma de procedencia del uruguay que nos tiene que decir señor porque usted está diciendo que es una extenencia ilegal de armas exacto independientemente de que el acta de intervención ha sido para otras motivaciones para poder al menos investigarlo por otros hechos el tema del arma pese a que no es de él igual mi patrocinado tenía la licencia de portar arma de fuego ahora esto también hay que tomar en consideración de que estas son indicaciones de aspecto administrativo el tema de la afectación del artículo es el tema de la autorización si es que lo cuentas o no lo cuentas ahora el tema sería hacer una modificación al código amplificar en este caso conceptos amplificar en este caso resolución de diciembre de 2023 indicando de que tampoco no cuentas con una licencia o al menos el tema de la licencia de la propiedad del un aspecto diferente a lo que indica el código y escuchamos su respuesta le hago una tercera pregunta cuando ingresó el señor Mogollón Piña al Perú señor doctor mi patrocinado es peruano es peruano tiene doble tu padre mi patrocinado es peruano entonces la fiscalía no puede argumentar incluso sería discriminatorio también indicar de que por ser venezolano se pueda establecer de que ha cometido un delito independientemente de ello y eso se ha podido establecer de que la dirección y eso también lo ha mencionado la magistrada la dirección ha sido verificada previamente flexo la verificación tanto así que el tema de las documentales tanto las certificaciones de las firmas así mismo del recibo de agua y luz de la casa el DNI que en este caso correspondería en este caso de la dirección correspondiente otro documental ¿por qué le hago esa pregunta? porque el señor fiscal acertadamente en su último tramo argumentativo ha señalado que él tiene una cédula de identidad siendo exhaustivo señor como debe ser esta resolución se revisa y se encuentra ahí que esta cédula se ha entregado el 2 de octubre el 16 de abril del año 2017 deduce infiere que en el año 2017 el Estado de Venezuela ¿qué me tiene que decir al respecto señor? pero el aspecto es se va a cuestionar el tema de la de un peligro por ser referente al tema de la responsabilidad porque el patrocinado es peruano el patrocinado en este caso si estaríamos cuestionando ello estamos hablando del tema de los viajes que tendría mi patrocinado muy bien pero es una gente de patrocinados peruanos respecto a lo que usted acaba de decir le voy a hacer otra pregunta el señor ha tramitado su documento de identidad en el Perú siguiendo un procedimiento de inscripción extemporánea explíqueme de qué ha tratado ese procedimiento de inscripción extemporánea referente al tema de la cédula incluso también se apuntó el DNI correspondiente en mi patrocinado incluso la internet también se encuentra debidamente registrado y en la cual se puede verificar de que mi patrocinado no tiene un aspecto irregular mi patrocinado no tendría que regular porque tiene nacionalidad peruana y venezolana entonces referente a ello cómo podríamos cuestionar ese punto ese detalle ¿no? por un aspecto extemporáneo entre otros siendo que mi patrocinado es peruano tiene nacionalidad peruana le hago una última pregunta de mi parte señor el señor fiscal en tres oportunidades ha enfatizado los siguientes y dice que la juez no se ha pronunciado al respecto en un primer momento señaló que cuando se identificó dijo yo vivo en San Juan parcela lote 19 San Juan de Miraflores acaba de ingresar el ciudadano y le he preguntado ¿dónde vive? y ¿dónde está en este momento? dice estoy en Manuel Jaramillo 762 San Juan de Miraflores explíqueme eso señor doctor la fiscalía lo actúa en forma tendenciosa para poder tratar de indicar un tema diferente a la dirección porque es la misma dirección no se está hablando de otra dirección es la misma verificación que está verificada por los efectivos policiales incluso con el tema de la verificación se puede ver la fachada en la cual es un restaurante que trabaja su pareja su esposa de mi patrocinado en la casa incluso de sus padres también que es herencia de mi patrocinado ahí también se ha podido verificar entre otros el tema de las direcciones de San Juan San Juan de Miraflores el patrocinado siempre ha vivido ahí porque es la casa de sus padres ya bien señor eso es lo que usted está diciendo por eso que cabe la pregunta usted está señalando usted está señalando por segunda vez que se trata de herencia que documento ha presentado en el expediente para acreditar que ese bien inmueble procede de una herencia no hay ningún documento referente al tema de la documentación incluso se ha presentado el tema del suministro en la cual corresponde el patrocinado si la fiscalía desea corroborar ese tipo de información puede llamar a su propio padre la cual va a poder presentar su DNI va a poder establecer los documentos de la propiedad del vehículo entre otros para que pueda certificar que mi patrocinado tiene esa herencia pero no podría cuestionar en forma diferente sin ningún documental que no sea de esta manera y más aún indicar con los documentos que se ha presentado que es la misma dirección por el tema de lotes o calles porque eso es un tema de modificación urbanística la cual el patrocinado no puede efectuar ese tipo de modificaciones lo hace la misma municipalidad conforme a los años pero es la misma dirección así está quedando registrado señor los señores jueces desean formular preguntas ninguna señora doctora con su venia señor presidente señor fiscal quisiera pedirle una aclaración usted ha señalado que el imputado tiene el antecedente de homicidio intencional que entendemos no ha tenido en cuenta la acuó para emitir la resolución que declara infundar la prisión preventiva de qué fecha es este antecedente tiene usted esa información si lo voy a ubicar doctora más o menos le digo doctora en relación es lo que ha reportado Interpol sí pero tiene fecha usted de ese antecedente sí ahí tenemos a la vista sí no esta información que tenemos acá es marzo de 2024 pero yo le preguntaba era de qué fecha es ese antecedente no lo tiene usted a la mano bueno esta es la información por la cual Interpol dice efectivamente tiene una captura internacional de un homicidio intencional sí por el delito de homicidio intencional entendemos del homicidio dolos la oficina de cooperación nacional de Caracas Venezuela referido a Interpol bueno bien vamos entonces a siguiendo esa secuencia al abogado de la defensa preguntarle señor abogado usted tenía algún momento de este antecedente es un antecedente en la cual yo tenía una sentencia cumplida y más aún y para un tema de un análisis a mi patrocinado se le hace un tema de una investigación en los cuales mi patrocinado acepta los cargos pese a que no es culpable a efectos de que pueda pueda cumplir en ese caso porque ya le quedaba muy poco tiempo para cumplir el tema de la sentencia para cumplir el tema del tiempo que se le había merituado y en los cuales optó por aceptar el tema de los cargos esa señora responsable cumplió el tema de la cumplió en forma íntegra el tema de la de la sentencia que le habían dado usted tiene un documento que acredite eso porque lo que nosotros tenemos es una información reciente de Interpol de data reciente Interpol ya de Interpol no he indicado que mi patrocinado se encuentre con al menos una búsqueda internacional ya le hago saber que esta información señor abogado esta información es la última de la más actualizada que sería en marzo del 2024 y se va a dar cuenta que está 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 cumplida esa sentencia sí pero esa información no tenemos por eso le le pregunto exacto señor sí señor abogado usted además señala que su patrocinado no hay por qué hacerle ningún tipo de discriminación por el hecho de que él tenga una cédula de identidad venezolana sin embargo los documentos o la ficha supuestamente señala que es peruano la pregunta es cuándo ha sido la última vez que él ingresa a Venezuela y cuándo retorna tiene usted esa información doctor doctora referente al tema de la indicación mi patrocinado tiene familia acá en el país en este caso preguntarle a mi patrocinado el tema de cuándo ha ido a Venezuela por última vez pero mi patrocinado reside hace muchos años acá en el país porque es peruano es peruano señor abogado el hecho de ser peruano no significa que no puede haber ido a radicar por un tiempo Venezuela por eso a usted como abogado se lo pregunto porque se entiende que el que ejerce la defensa conoce todos esos detalles y sabe también a lo que se somete cuando participa en una audiencia de apelación bien respecto al tema del arma usted ha mencionado que su patrocinado tiene autorización para portar armas pero quisiera una aclaración respecto al punto concreto que ha señalado el ministerio público respecto a que el arma encontrada en un arma que está referida al uso de las fuerzas armadas que tiene que sobre eso doctora es una clasificación que le ha dado en este caso la fiscalía mi patrocinado mediante su CAMER se encuentra debidamente registrado no lo digo yo lo dice su CAMER el arma que se ha encontrado no es de mi patrocinado pero pese a ello se encuentra debidamente autorizado se va a cuestionar el acta de intervención policial así como se ha cuestionado en el aspecto de la investigación mi patrocinado el tema del preámbulo para poder detenerlo solamente investigarlo por otro hecho en la cual se ha podido demostrar que no tiene responsabilidad y a razón de ello incluso la misma la otra la otra investigación no solicitó audiencia de prisión preventiva porque las pericias indicaron lo contrario ahora la fiscalía si bien es cierto está solicitando una audiencia de prisión preventiva ¿no? la sede de Lima Norte pero con un aspecto que en este caso en Cuba de que ha habido una mala intervención y se está está indicando el tema de por qué en este caso hubo necesariamente el tema de la detención ¿no? en las cuales hasta el momento no se ha aprobado la participación de mi patrocinado en el tema de los hechos ¿no? bien señora gracias bien vamos a continuar entonces ya hemos pasado las preguntas aclaratorias de los jueces señor Mogollón Piña active por favor su micrófono nos encontramos en el tramo de la autodefensa material lo escuchamos señor todo lo que usted nos tenga que decir puede usted hacer uso de la palabra con permiso es esclareza con permiso cuando ingresó al Perú de qué forma yo tuve ya le confirmo yo tuve entrada y salida del Perú ¿por qué? porque mis padres son peruanos y cuando era joven tenía menor de edad era 17 años con el permiso de la lorna entrecó por avión en ese momento tenía la nacionalidad venezolana porque mi papá me mandó al Perú a sacar mi trámite y a optar la nacionalidad en ese tiempo mi abuela estaba muy enferma y me mandó a que la ayudara la acompañará aquí en la casa exacto también tengo sellada con mi pasaporte la salida también del Perú ¿por qué? porque cuando vine iba a hacer mi trámite de la nacionalidad pero faltaron unos papeles de mi papá que aquí me pedían como partida de nacimiento legalizada apostillada yo la tenía legalizada me faltaba apostillarla y para apostillarla tenía que estar la presencia están en presente en Venezuela ya yo regreso después de hacer mi trámite allá llegando allá fue que tuve el inconveniente con Interpol saliendo de ese problema saliendo de ese problema a los años como no como al medio año me vine al Perú pero en ese tiempo se encontraba la crisis de Venezuela donde no habían aviones no había ninguna manera de ingresar a Perú solamente por tierra en ese tiempo ya eso fue en el 2021 2020-2021 ingresé al Perú por tierra directamente me acerqué a la Reniel ya con mi partida de nacimiento legalizada apostillada no podían darme mi DNI porque no había entrado por aire por el avión y no tenía un algo sellado que me hayan sellado entrando por tierra entonces tramité mi CPP que es un permiso momentáneo en el Perú ya tramitando mi CPP yo fui a la Reniel demostrando mi entrada al Perú mi partida de nacimiento legalizada y apostillada mi dirección un vacante que era mi tía en ese momento y mi hermano que también tiene nacionalidad peruana en ese momento ya ahí empezó el trámite de mi DNI el trámite de mi DNI al transcurrir del tiempo de las investigaciones porque la Reniel te investiga las casas de Venezuela todo me investigaron y ya adopté mi DNI porque vieron que no tenía ningún inconveniente esa fue la entrada al país en este momento quería también detallarle sobre la ubicación lo que pasa es que en el tiempo de que esta casa fue construida es una ubicación que antes eran parcelas porque aquí muchos cosechaban y todo era tierra pero ya al transcurso de los tiempos como es una casa de herencias de abuelos han pasado 80 70 años ya esto se volvió un lugar poblado una urbanización ahora por eso se llama bueno yo lo conozco como calle Manuel Jaramillo ya incluso lo buscas en el GPS por parcela y es muy difícil encontrar la ubicación solamente ahora por calles y jirones es por eso que hay mucha confusión con la ubicación pero si se dan cuenta en los recibos de luz de agua de gas está el apellido de mi familia lo que pasa es que como mi abuela era casada con mi abuelo ya la casa se divide en dos son dos apellidos el recibo de luz que tiene el señor fiscal es el apellido de mi abuela incluso dice Palomino y mi padre es Francisco Mogollón Palomino también solo que yo adopto el apellido Mogollón por hombre esa es mucho la confusión pero aquí en la casa la mitad de mi abuela la mitad de mi abuelo por eso un recibo paga mi abuela un recibo paga mi abuelo pero como mi abuela está fallida ahora ahora la que paga es mi tía una señora de 79 años 80 años de edad ya muy mayor entonces está a nombre de ella algunos salen a nombre de ella otros salen a nombre de mi papá que ya le puede pasar al señor abogado un recibo que sale con el apellido Mogollón tal cual que es de mi padre otra cosa que quería quería reponerle señor señor juez yo cuando saqué mi licencia para portar armas yo la saqué y el día 23 de diciembre me hicieron pruebas para disparar el 23 de diciembre y septiembre tuve que disparar muchas veces varias veces para poder aprender y manipular un arma como defensa personal y permite la defensa personal poder tener cualquier tipo de arma y calibre solamente con la tarjeta de propiedad y yo nada más con eso puedo tenerla no es necesario el calibre la marca no puedo tener cualquier tipo de arma cualquier tipo de arma y cualquier tipo de calibre ya para señalarle eso este correspondiente también vi una apelación sobre mi hijo mi hijo también tengo su pasaporte con su visa que le dieron gracias a Dios con su apellido su partida de nacimiento con su apellido de su mamá y su apellido de su papá que soy yo que es de mogollón eso también puedo mostrarlo en cualquier momento que tenga que presentar mis pruebas este el día que me intercedieron los policías también quería poner detalles para aprovechar el momento estamos debajo del vehículo las seis personas y el vehículo estaba apartado de nosotros y en lo que llegan los policías oficiales llegan apuntándonos y llegan con un escándalo algunos lanzaron disparos al aire y nos las mandaron a lanzar al piso y sin sin mediar ningún tipo de palabras nos enmarrocaron yo yo mismo le dije señor tengo mi teléfono y se me está rompiendo la pantalla puedo sacarlo y saqué mi teléfono y de una vez aprocharon y sacaron mi billetera a mí en ningún momento me han incautado nada encima ni un arma ni un calibre de bala nada a mí no me incautaron nada y si lo fueran incautado el deber de los oficiales había sido haberme grabado en el momento para demostrar que me están sacando un arma porque llegaron los periodistas llegaron todos y ellos estaban grabando con su teléfono porque no nos dejaron que nosotros utilizáramos nuestro teléfono para grabar ni nada de una vez nos lanzaron al piso no nos dejaron decir nada y empezaron a pegarme me reventaron un tímpano y decían que yo había matado a un empresario que yo había matado a un empresario se tomaban fotos conmigo y me tomaban fotos y yo estaba completamente congelado no sabía a qué venía ni siquiera la intervenencia la intervención yo le decía yo sí pero no tengo mi DNI entonces por esa es la confusión o será que se quiere afincar de eso el señor fiscal de que en un entonces si tuve mi pasaporte en un entonces si tuve un carnet extranjero no un carnet un CPP no llega la necesidad de carnet extranjería porque soy peruano entonces por eso en ese entonces pero ese entonces fue en el 2013 en el 2012 fue que yo entré al Perú en ese momento yo utilicé mi pasaporte y mi cédula ya en el transcurso que yo saqué mi DNI es ilegal tener una licencia un DNI y una cédula porque ya estoy radicado bueno se me lo dijo un oficial ya estoy en el Perú no puedo tener cédulas solamente con mi DNI hacer todas mis cosas por eso ahora yo tengo DNI y por eso siempre me declaré ante la poesía que yo era peruano ellos me querían a juro decir que yo era venezolano poner mi documentación venezolana claro para para que vincular otras cosas pero por eso yo decía eso claro yo digo que nací en Venezuela y en la capital Caracas porque es la verdad no puedo mentirle a la autoridad yo nací en Venezuela y en la capital Caracas pero estudié en Perú y gracias a mi padre a usted mi DNI y vivo en Lima por eso digo que vivo en Lima porque soy de Lima ya señor ya lo hemos escuchado entonces ya ya hemos escuchado a usted señor señor Mogollón ya lo hemos escuchado ¿me escuchó? gracias el tribunal va a pasar a deliberar la decisión va a hacer uso de la excepcionalidad y la decisión judicial la va a dictar más tarde otra cosita podría decir señor juez disculpe la molestia señor señor podría decir una última palabrita disculpe la molestia correspondiente a mi trabajo la señorita la señorita que me vendió el carro ella dice que me ha vendido varios productos claro yo una vez primera vez compré un teléfono luego compré un televisor y me vio que yo era muy buena persona de tipo para cancelar buena paga y yo le decía que necesitaba trabajo de taxi que ese era lo mejor porque era un trabajo independiente en mi teléfono que que tiene la 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 fiscalía no sé en realidad quién lo tiene señor juez ahí están las aplicaciones de la cual yo trabajo cómo justificar que soy taxista y tengo el puntaje de 100 porque taxeo bastante y bastante me han me señalan como bien los clientes ahí yo puedo justificar no puedo justificarlo desde afuera porque en realidad mi teléfono lo tienen ustedes allá esa es la la comprobación de mi trabajo y las lunas no son polarizadas son lunas permitibles son un poco oscuras solo por la por el sol y la temperatura es un carro viejo no tenía aire entonces quería usted sabe mantener la mejor comodidad para los clientes pero no son polarizadas polarizadas son completamente negras ellas se ven para adentro completamente para adentro quería aclararle eso y correspondiente a las tarjetas bien señor ya acabamos ya acabamos señor ya ok disculpe disculpe ya acabamos mire cuánto tiempo hemos dado ya disculpe disculpe el tribunal va a pasar a deliberar la decisión la vamos a notificar vamos a hacer uso de la excepcionalidad que nos da el artículo 278 hoy se notifica esta resolución muchas gracias ya está bien está bien señor juez bien doctor gracias por la decisión de debates igualmente agradecer al señor fiscal y a todas las personas que han participado atendiendo el presente caso buenos días gracias permiso buen día gracias 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 ¡Gracias!